Música Sí, la verdad sí, considero que definitivamente contribuyo en mi reparación integral porque pues a uno en la vida le pueden quitar todo, todo, todo menos la educación, lo que uno haya estudiado es algo que se queda con uno para toda la vida Voces que transforman Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Voces que transforman un espacio que propiciamos desde la unidad para las víctimas para escuchar las voces de quienes han sido afectados por el conflicto armado y que desde su condición de víctimas son sinónimo de transformación, reconciliación y resistencia Soy Tatiana Salamanca y hoy en este episodio escucharemos la historia de Jimena Varela una colombiana apasionada por la educación una mujer convencida de que el conocimiento son el poder que le permiten a una persona transformar su realidad y la de quienes la rodean Jimena nació en el occidente de Boyacá los mejores momentos de su vida los vivió entre Kipa Maimuso un sector reconocido por la exploración y explotación de esmeraldas A mediados de los años 80 y principios de los 90 las comunidades de esta región fueron afectadas por distintos escenarios de violencia La Guerra Verde o Guerra por las Esmeraldas fue uno de los episodios de mayor confrontación armada que azotaron este sector del país Jimena a la edad de 15 años ya había culminado su bachillerato El conflicto armado en la zona se recrudeció y las amenazas contra ella y su familia incrementaron hasta que se vio obligada a desplazarse forzosamente Ella asegura que superar el dolor puede tardar toda una vida pero que lo verdaderamente importante es darse la oportunidad de construir y reconstruirse en otro lugar Realmente no es algo de lo que hablé muy a menudo Procuro no hablarlo porque pues siempre deja algo de dolor Transformar el dolor en superación no es fácil A veces toma años, a veces toma toda una vida Es más bien entender o aprender a vivir con el hecho de que lo que ocurrió no lo afecte a uno en su vida actual Y que es que las cosas quedaron atrás, quedaron allá Y que el hecho de estar uno bien, de estar uno vivo es una oportunidad para volver a comenzar y reconstruir Y reconstruirse en otro lugar Cuando llego a la ciudad fue totalmente diferente Me estrellé con una realidad muy muy distinta La gente era distintísima Mi vida dio un vuelco total Empecé a ver las cosas de una manera diferente Muy joven pues me voy a vivir con mi esposo Con quien actualmente vivo Fui mamá de 18 años Entonces Pensé que solamente tendría la oportunidad de dedicarme a ser mamá Y cumplir el rol lo mejor que pudiera Sin embargo pues en mi corazón sí estuvo Pero estuvo pues ahí la necesidad de que Yo quería ser profesional, quería hacer algo más Decidida, Jimena a la edad de 31 años se matriculó en la Universidad Católica de Colombia Para estudiar psicología y en segundo semestre conoció sobre el Fondo de Educación Superior para las Víctimas del Conflicto Armado Así cumplió el sueño de hacer lo que ama Que es servir a los demás Realmente el beneficio del Fondo de Educación Superior para las Víctimas me permitió cumplir el sueño de estudiar lo que amo Soy muy feliz y me siento muy orgullosa como psicóloga Porque sé que uno puede ayudar a las personas Yo creo que todos los que entramos a estudiar psicología siempre llegamos como con ese chip de vocación de servicio Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar Entonces sí, definitivamente me cumplió el sueño de hacer lo que amo Pero sí me gusta pensar que lo que yo hago sirve para ayudar a otras personas A que vean que su vida puede cambiar Y que siempre hay oportunidades de mejora Que cuando vivimos en comunidad Cuando trabajamos con comunidades Podemos lograr grandes cambios Para mejorar la calidad de vida de las personas De acuerdo con las estimaciones de la Unidad para las Víctimas La población que ha padecido el desplazamiento forzado Son quienes mayoritariamente se encuentran en pobreza monetaria y pobreza extrema Lo que representa una barrera para acceder al gozo efectivo de derechos Entre ellos el de la educación superior Para Jimena, el acceso a la educación superior ha significado una oportunidad sólida Para la construcción de su proyecto de vida Los beneficios obtenidos a través del Fondo de Educación Superior Le han permitido sentirse reparada integralmente Definitivamente sí La educación es la base fundamental para la construcción de un proyecto de vida Porque cuando tú te educas Puedes ver el mundo de una manera diferente Es decir, tu perspectiva de vida cambia Y también puedes ser más objetivo frente a lo que quieres en la vida Se te abren puertas que te permiten ver esas oportunidades Que de pronto antes no estaban ahí para ti O ver las cosas de una manera diferente Entonces sí, definitivamente la educación es fundamental Para construir cualquier proyecto de vida Considero que definitivamente contribuyó en mi reparación integral Porque pues a uno en la vida le pueden quitar todo, todo, todo Menos la educación Lo que uno haya estudiado es algo que se queda con uno para toda la vida Y más si ese aprendizaje fue consciente Si lo que uno hizo durante la época de aprendizaje en la universidad Considero que sí No solamente me repara a mí Sino que también ayuda a que yo pueda llevar bienestar a otras personas Se graduó como profesional en psicología Con grado de honor Y espera que cada vez sean más Las víctimas que puedan acceder a la educación superior Bueno, lograr el sueño de graduarse Fue maravilloso Y más pues porque Era algo que siempre fui la más grande del curso Yo era la mayor Creo que era la única con hijos cuando arrancamos la universidad Y me sentí muy bien de mostrarle a mi hijo De que con mucha disciplina Con mucho esfuerzo Con muchos sacrificios Se puede cambiar la historia de una familia En este caso pues la mía Ver a mis papás felices porque su hija se estaba graduando Porque recibí grado de honor Entonces escucharle a mi mami decir Sentí una cosa tan rara en el pecho Fue una emoción Se me llorosearon los ojos cuando dijeron tu nombre Y que recibías grado de honor A mi papito tan feliz por eso Y más pues porque mi papi es paciente renal crónico Y un año antes de graduarme Tuve que tomar clases desde la UCI Por pandemia Y no solo por eso Sino porque mi papi estaba en UCI Con grado 4 de falla renal crónica Entonces fue una bendición Que mi papi pudiera estar ahí conmigo Acompañándome en ese momento Y saber que mi papito vivió para ver ese día Su hija lo convertirse en psicóloga con grado de honor O sea fue realmente muy muy gratificante Actualmente Jimena inició formación como voluntaria de la Cruz Roja Y trabaja de manera voluntaria con el Aula Ambiental Comunitaria de Villa Suaita Y desarrolla otros proyectos comunitarios con mujeres de Bogotá Ahorita he iniciado formación también como voluntaria de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca Esto pues siendo un poco coherente con mi objetivo de vida Que es hacer actividades de voluntariado También estoy trabajando con unas comunidades en Bosa Con el Aula Ambiental de Villa Suaita Allá hay un colectivo de mujeres muy emprendedoras Muy juiciosas También allí También estamos con otra compañera Trabajando en una propuesta Que se va a pasar a la alcaldía local de Bosa Para los presupuestos participativos Esto enfocado en el manejo ambiental En Bosa La Paz Y así también con otro colectivo de mujeres también de Bosa Jimena afirma que su poder transformador es la capacidad que tiene De transmitir el amor que ella tiene por la educación Y hace la invitación a todos los que nos escuchan A seguir luchando por cumplir sus sueños Yo creo que mi poder transformador es la perseverancia y el compromiso Es la capacidad de lograr que cada persona con la cual yo hablo Le transmitirle ese amor por el estudio Por la educación Porque realmente es esta la que nos va a abrir posibilidades Yo soy una fiel convencida que la educación Las capacitaciones Son ese poder que realmente transforma tu vida Y la de las personas que aman Entonces siempre es como esa invitación A todo el mundo para que No importa la edad que tengan Cumplan los sueños Pero pues si alguien me dijo un día El esfuerzo El cansancio es temporal Y las satisfacciones para siempre Y es verdad El esfuerzo A veces se queda atrás Pero la satisfacción que se siente Nunca se va Nunca Agradecemos a quienes se conectaron Y escucharon voces que transforman Las y los esperamos en el próximo capítulo Con más historias de víctimas Que nos ayudan a transformar a Colombia En un territorio de paz ¡Suscríbete al canal!